Hola, bienvenida, bienvenido a Haga Más Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 22 de mayo al domingo 28 de mayo del año 2017. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, antes de comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas, quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparto estos videos, que se han suscrito al canal de YouTube o a diferentes redes sociales, infinitas gracias. Y bueno, también quería hacer mención acerca de dos situaciones. Hay personas que me han preguntado dónde encuentran las ligas que menciono. Entonces, bueno, si tienes un teléfono celular, haz de cuenta, este es mi teléfono celular. Y aquí, haz de cuenta, tengo el video de la semana pasada. Nada más que la cámara quiera enfocar. Acá abajo, donde está el título del video, hay un triángulo. Si no lo pongo, entonces aparecen los otros videos. Pero si pongo el triangulito, entonces me va a dar toda la información que puse. Y es donde dice, por favor, comparte los mensajes angelicales. Y están ahí todas las ligas. Entonces, bueno, hay que poner ese triangulito para poder accesar las ligas. Esa es una. Si tienes un teléfono celular, si lo haces desde una computadora de escritorio o portátil, entonces dice, debajo del video, en vez del triangulito, dice mostrar más y se despliega toda esta información. Y bueno, para terminar el tema, puse una liga nueva porque Amazon México ya está vendiendo mi libro. Y chequé en algunos países como Argentina o Chile, por ejemplo, y no encontré a Amazon ahí. Llegan a redireccionar a Amazon Estados Unidos. Entonces, bueno, de las páginas que yo pude sacar, que es de Amazon Estados Unidos, España y México, los tres son de habla, bueno, los dos son de habla española. Entonces, ahí puedes conseguir el libro. Si te encuentras en Europa, pues será más fácil que lo consigas a través de Amazon España. Y si estás en Latinoamérica, bueno, lo que te quede más cerca, ¿no? Según el país. Pero bueno, quería hacer mención de esto. Y mi libro ya se encuentra en versión Paper Pack, se llama, o sea, que es de pasta blanda. O también ya se encuentra en la versión virtual, digamos, o de un e-book, que es una versión que puedes bajar a tu teléfono celular o a tu computadora y, bueno, leerlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, si lo quieres conseguir, tiene un costo muy, muy bajo. Son equivalentes a siete dólares el costo del libro. Y por favor, checa desde dónde te lo envían, cuánto cuesta y también la compañía. Porque puse algunas ligas de compañías o librerías de aquí de México que también lo envían y hay algunos que son mucho más económicos que otros. Entonces, bueno, tienes que hacer ahí una investigación de mercado. Pero todas las ligas, y son como quince ligas de diversos lugares en los que se vende en el libro, puedes checar los precios. Ok, ahora sí comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. A mí me azora que este mes ha pasado rapidísimo. Y bueno, sabes que empiezo con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue. Y bueno, ya estamos finalizando el quinto mes. Y en numerología, el cinco, como he dicho, yo creo, no sé si en los videos, pero por lo menos en las meditaciones, el cinco representa varias cosas. Representa la belleza, representa la libertad, representa el desapego. Entonces, nos están pidiendo en este quinto mes esas tres cosas, trabajarlas en específico. Y cuando pasa esto de que, bueno, sale una carta accidentalmente, la tomo en cuenta todavía. El mensaje de la Virgen es este para todos nosotros, para toda la semana. Pero tal vez este es como un comentario todavía aparte de la Virgen. Entonces voy a dejar aquí esta carta. Y de mis cartas tomo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Entonces, bueno, ten en cuenta que nos están pidiendo el desapego. El desapego se puede manejar de diferentes maneras. Puede ser de relaciones nocivas, puede ser de deshacernos, no sé, de ropa que ya no nos sirva y donarla. Es realmente el aprender a cerrar ciclos y dejar ese espacio energético para que lleguen cosas nuevas a nosotros. Otra cosa que quería mencionar, aparte de los maestros terrenales que hay como Luis Hay y Doreen Virtue, hay otro, bueno, hay varios maestros, pero uno de ellos en específico, Greg Braden, que es un científico, pero trabaja mucho en esta área. Y quería hacer mención de él porque él explica extremadamente bien cómo podemos decretar y manifestar las cosas en nuestra vida. Y voy a poner una liga todavía para llevarte a ese video. Y lo puedes encontrar muchísimos videos de Greg Braden que están traducidos al español o tiene subtítulos. Y me gusta mucho la manera en que trata el tema. Y me cuestioné por qué personas como él o Chopra tienen tanto éxito. Y es porque Greg Braden es científico, Chopra es doctor. Entonces para la gente escéptica es más fácil que una figura autoritaria que reconozcan, ¿no? Un doctor es reconocido, un científico es reconocido. Entonces es más fácil que la gente escéptica escuche lo que tienen que decir estas personas. Y a mí me gusta mucho cómo explica esto Greg Braden. Pero lo que quería llegar muy en específico en cuanto a la manifestación, lo importante es de que tú ya visualices la situación como un hecho, como una realidad. No de que sea como un deseo o una petición al universo. También habla de esto Greg Braden, de cómo orar, ¿no? Hay diferentes maneras de orar. Él dice que hay cinco maneras diferentes de orar. Entonces, bueno, es importante, más importante que el pensamiento positivo, la emoción positiva. Haz de cuenta, quieres que se manifieste un automóvil nuevo. Entonces, bueno, ya huele los asientos nuevos y disfruta del carro y del sonido del estéreo. Y ya ubícate en el automóvil manejando a cierto lugar y velo como un hecho. Tienes la certeza de que ese automóvil ya es tuyo. Si cabe la duda, sí. Entonces no hay una convicción absoluta o real. Sería como tener el pensamiento nada más, ¿no? Y escribirlo cien veces de que yo tengo el automóvil tal, yo tengo el automóvil tal. Pero pues es como la complementación o el catalizador es la emoción. Y esa emoción tiene que ser como ya un hecho, ¿no? Haz de cuenta que te lo regalaron a través de una lotería y ¡ay! te regalaron el carro y ¡qué emoción! Y ahí está mi carro. ¡Qué padre! Y es exactamente como lo quería. Esa emoción es la que debes de recrear cuando quieres manifestar algo en tu vida. Y bueno, voy a poner la liga para que sea más claro y más fácil de entender, aunque al igual todo esto lo explico en mi libro. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber esta semana. Grace, miren, yo creo que salió la semana pasada. Cuando los mensajes, son tan repetitivos es que realmente es lo que nos están diciendo. No significa que no hayamos avanzado o que no hayamos, no lleguemos a escucharlos, sino simplemente nos están diciendo esto sigue siendo el tema que queremos que sigas trabajando, ¿no? Entonces Grace es gracia. Y dice lo siguiente, I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all of God's other creations. Yo estoy lleno de la misma belleza, virtudes y perfección divina, al igual que todas las creaciones de Dios. ¿Ok? Así se ve la carta. Y bueno, es la que salió la semana pasada la semana pasada. Y de una vez voy a descubrir esta, por eso tal vez salió esta, para hacer la diferencia de la de la semana pasada. Y dice, patience, miren, cómo se van aunando las cartas. Paciencia. ¿Ok? Pues bueno, aquí lo que me están diciendo es muy claro. No significa que no hayamos trabajado la gracia divina, sino que tengas paciencia, ¿no? Que es un proceso, que ya se va a dar el resultado. Y dice, I trust in divine timing. Yo confío en el tiempo divino. Esto es de suma importancia y tiene que ver con lo que decía de la manifestación. En el momento que tú tienes la certeza y la convicción que tu fe es tan fuerte, de que el resultado es positivo. Luis Hay también lo menciona en sus libros y en los videos. Cuando le preguntan, bueno, ¿y qué esperas que pase de tal situación? Ella siempre dice, bueno, yo me proyecto desde este punto que vemos como presente, de que todas las experiencias, todos los sucesos a partir de este momento en mi vida son positivos. Entonces, pues siempre veo algo positivo. Y le preguntan, ¿pero qué tal si pasa tal situación o no te entra la duda? Y nuevamente vuelve a contestar, no. Porque sé que nada más algo positivo va a pasar. No hay otra posibilidad. Y Greg Braden va más allá. Él nos explica que está comprobado científicamente y lo comprobó Einstein y otro científico más de nuestra época, que no me acuerdo de su nombre, que dice que el presente tiene varias versiones y eso está comprobado científicamente. Entonces, tú eres la persona que va a escoger desde la versión 1 hasta la versión 100. Y digamos que 1 es la más negativa y 100 es la más positiva. Y tú tienes en cualquier momento de tu vida la opción de brincar de una realidad a la otra. Y de ti depende, en este momento, qué decisión tomas, cuál de los senderos quieres andar. Y lo mencioné la vez pasada también. Entonces, esto es un poquito recurrente en cuanto a que nos están diciendo. Reconoce tu gracia divina. Reconoce que tienes todas las capacidades y virtudes de hacer esto y de tener un presente y un futuro extraordinario y maravilloso y deja delimitarte. Muy bien. Empezamos con las cartas para el día lunes y martes. Miren qué tal. Amor incondicional. Me asombra un poquito porque esta carta salió en la meditación del jueves. Y dice Arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor incondicional. Dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad. Miren, nuevamente está ahí la gracia divina y la divinidad. Comparte ese amor incondicional e incondicionalmente. ¿No? Entonces, bueno. Muchas personas también me han preguntado, bueno, ¿qué es eso de la gracia divina o de tu divinidad? Es reconocernos como seres de luz, que fuimos hechos a semejanza de Dios. Reconocer que tenemos todas las capacidades y virtudes para empezar desde hacer cambios positivos en nuestra vida, hasta hacer la magia, ¿no? Y de tener la capacidad de vivir o la tortura más fuerte o el paraíso en tierra. De hecho, hay algunas personas que dicen que, bueno, es esa, no sé cómo denominarlo, la historia, digamos, del paraíso y del infierno, se refiere aquí en la tierra, que de nosotros depende si vamos a vivir un infierno o si vamos a vivir en el paraíso. Y que no significa que esta elección sea después de la transición, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo empiezas a reconocer estas virtudes y cómo te empiezas a reconocer como un ser de luz? Bueno, empezando a amarte a ti mismo. ¿Y cómo empiezas a amarte a ti misma o a ti mismo? Eso ya lo he comentado en otros videos y hay mucho de esto en internet. Luis Hey explica 12 pasos por los cuales tú puedes empezar a amarte y el primero es dejar de criticarte, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es decirte que te amas o que te aceptas. Si quieres, si te cuesta mucho trabajo. Hay personas que me han tocado en terapia que les cuesta trabajo decirse a sí mismos, me quiero o te quiero, viéndose en un espejo, ¿no? Y entonces, bueno, empieza con decir yo te acepto, ¿no? Yo te incluyo. Y después ya, este, yo te quiero. Y después del yo te quiero ya sigues con yo te amo. Y llegará un momento en que realmente te lo creas y sea real ese cariño y ese amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Y bueno, puedes buscar más información acerca de esto, si no, el video se va a extender varios días. Entonces, bueno, para el día miércoles y jueves la carta nos dice poder. Miren, va ligado también con la gracia divina, ¿no? Lo que está diciendo. Tenemos el poder, tenemos la capacidad, nos está diciendo que podemos. Y es el Arcángel Miguel y dice lo siguiente. En ti está el poder, tú puedes. Gracias Arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Entonces se ve la carta. Y para el viernes, sábado y domingo nos están diciendo celebración. Y dice Arcángel Daniel, que es el Arcángel de la alegría. Mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Bueno, yo creo que tan repetitivo no puede ser el asunto entre gracia divina. Ha aparecido casi en todas las cartas. Entonces, bueno, nos están diciendo que se va a manifestar, ¿no? O sea, ya es un hecho. Celebra, ¿no? Pero aparte es importante esto del presente. El presente y la gratitud. Tendemos mucho, porque es parte del ego y de la naturaleza humana, el tender a querer tener más, a ser mejores. Y es parte de nuestra evolución. Y eso es bueno. Pero hay veces que esto nos distrae del momento presente. Y no vemos lo que tenemos. Y bueno, es tan sencillo como prender las noticias y ver el noticiero. Y ver cuánta hambruna hay en África, cuánta gente se está refugiando. Son 60 millones de refugiados mundialmente. Cuánta gente no vive en paz, cuánta gente está huyendo, cuántos tienen miedo, cuántos viven con la violencia y la agresividad. Digo, aquí en México, desgraciadamente, también lo estamos viviendo. Y es enfocarnos en nuestro presente, ¿no? En el momento que estamos viviendo. Y ahí lo importante es, por un lado, deslindarte del drama, ¿no? No echarle más leña al fuego, sino al contrario, deslindarte un poquito, y no significa que no te importe. Y ver objetivamente, como si fuera una obra de teatro, el escenario. Y el siguiente paso es dar gracias por lo que tienes. Es decir, gracias porque tengo algo que comer, un techo encima de mi cabeza, amistades, etc. Por lo que quieras dar gracias, ¿no? Y volvemos a los cinco principios de la felicidad o de Reiki. Que te los digo ahorita de una vez, que dicen, solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean y solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Amén. Y trata de hacer estos principios propios, ¿no? De decírtelos cinco veces o tres veces al día de una manera muy consciente frente a un espejo. Y yo lo que hice al comienzo, pues el papelito me lo pegué ahí en el espejo, ¿no? Porque tengo muy mala retentiva. Entonces los leía y me veía hasta que llegó un momento en que, bueno, pues sí, me los aprendí. Y los hice propios. No es tan importante la palabra como tal, que sí es importante, pero es más importante la emoción que hay atrás. Y la emoción es de que sí estoy viviendo esto. Realmente tengo ganas de dar gracias al universo porque estoy con vida, porque estoy con esta experiencia, ¿no? Doy gratitud porque mantengo la paz en mi mente a pesar de toda la paja que hay afuera y demás. Y bueno, entonces volviendo al presente, es importante esto de la gratitud, ¿no? Y hago siempre la comparativa. Es como si te invitan a comer a algún lugar, a una cena, digamos. Y llegas y criticas de que, ay, llegó fulanita y, ay, está fulano. Y, pues, no, está lloviendo y no me gusta lo que me sirvieron de comer. Y hay una insatisfacción gigantesca que, bueno, el anfitrión, en este caso siendo el universo o Dios, se da cuenta, ¿no? Entonces, pues, imagínate cuándo te vuelven a invitar, ¿no? Si no te integras, si no das gracias por la experiencia. Y no que seas hipócrita. Digo, igual puedes decir lo que sí te agrada y ya. Entonces, bueno, si fuera al revés. Si tú llegas y estás de buen humor y convives con la gente y, de hecho, le trajiste tal vez un pequeño presente a la anfitriona o la anfitriona, unas flores o una botella de vino en gratitud porque, pues, te invitaron a cenar, ten la certeza que te van a invitar más seguido. Y así es como funciona el universo. Cuando nosotros estamos dando gracias, se multiplican las bendiciones. Y volviendo a Greg Braden, las bendiciones son muy importantes y toca este tema también de las bendiciones. Y la bendición de cada quien de nosotros, reconociendo nuestra gracia divina y nuestras virtudes, tenemos la capacidad de bendecir, ¿no? Va en aunado a la gracia y a la gratitud, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo bendecir una situación y darle las gracias al universo porque todo proviene de ese amor incondicional. Gracias por dejarme ser testigo de esta situación. Por más rara que te aparente ser o más negativa, ¿sí? Somos testigos. Yo doy gracias seguido porque me asombra y me encanta de la tecnología, de que es extraordinario que puedes mandar un WhatsApp y luego, luego la persona que está al otro lado del mundo instantáneamente puede estar en contacto contigo, te puede mostrar lo que está comiendo y te manda un video. Y hay una comunicación extraordinaria. Eso se me hace un milagro padrísimo. Me acuerdo cuando utilicé la primera vez una computadora, ¿no? Y mandé un correo electrónico y la conexión era de la antigüita, ¿no? Del ti-ti-ti-ti-trrrr. Y bueno, guau, le llegó un correo y mira, puedo ver esta página. Y eso ya era milagroso y se lo cuentas a los muchachos de hoy en día y bueno, se ríen, ¿no? Así como que, bueno, qué anticuado era todo eso. Pero me encanta ser testigo de ese proceso, ¿no? De la humanidad. Ahora estamos hablando de la tecnología. Pero esto de lo que te estoy hablando de manifestar y demás también es una tecnología, y lo dice Greg Braden, ¿no? Es una tecnología ancestral milenaria que ha estado ahí oculta y bueno, por razones de la humanidad y políticas y de la iglesia, ciertos testamentos no han sido publicados, ¿no? Y en 1945, 47 en Egipto se descubrieron más de 3.000 pedazos diferentes de papiros y de una biblioteca importante. Y dentro de esos 3.000 pedazos yo creo que son 60 libros. Uno de ellos es el, ay, se me falta el nombre, el testamento de María, ¿no? Y el otro el de Juan, de Jesús. Entonces, bueno, ahí nos están diciendo que el Cristo es interno, ¿no? No es externo. Y toda esta información, y de hecho hay testimonios también en esta biblioteca de los egipcios que ya utilizaban este poder, ¿no? De saber cómo manifestar y hacer los cambios positivos en su vida. Entonces parece que es parte de la humanidad, de estar repitiendo hasta cierto grado ciertas historias como humanidad. y volvemos a lo que decía la vez pasada, que tiene que ver con estar, este, dando gracias. No verlo como una prueba de que, uy, superé la prueba o el examen, sino el contrario, ¿no? Es decir, tengo la oportunidad de ver si cambié realmente o no, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información la puedes encontrar, como dije, con Craig Brayden. Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a cada uno que festeja algo. Bueno, ya sabemos aquí celebración. Entonces, para todos nosotros, muy en especial quienes festejan un cumpleaños, un aniversario de bodas, un bautismo, lo que fuera, la carta dice, y es de Miguel, dice, respétate. Y dice, oración. Dios y ángeles, gracias por ayudarme a verme como ustedes me ven, a través de los ojos del amor. Gracias por honrarme y respetarme. Guíenme para hacerlo de la misma manera y otórguenme el valor para defenderme. Pido su protección en todas mis relaciones, para estar rodeado de la gente cariñosa y generosa. Y este respeto tiene que ver con el amor propio. Entonces, bueno, volviendo y para redondear la situación con el universo, Dios lo he dicho en varias ocasiones, si tú en un eco, si estás en un cañón, gritas, Juan, pues la respuesta va a ser multiplicada, Juan, Juan, Juan. Y sería ilógico que digas, Juan, y regrese, María, María, María. Entonces, lo que nosotros damos, sacamos de nosotros, brindamos al universo, nos es multiplicado y regresa a nosotros. Entonces, bueno, ten acciones positivas, sea amable y gentil con la gente. La gente más poderosa es la que es amable y que es amorosa, no la que es agresiva o la que, sí, tiene una actitud negativa, ¿no? Y para finalizar, también quería mencionar por última vez a Greg Braden. Hay un video de él que es muy interesante, que está demostrado científicamente como tres personas ayudan a sanar un cáncer en tres minutos. Este, la comunidad médica está azorada y nos explica de qué es lo que pasó. Y cuando pasa esto, ¿no? Un evento así, lo denominamos milagro. Y bueno, para decirte que los milagros existen y que nosotros somos seres milagrosos. Chécatelo en YouTube, búscalo, este, y vas a entender un poquito más a qué me refiero. Pero creo que es importante, cuando vemos estas cosas, lo que decía hace rato, cuando son científicos o son doctores, entonces nos volvemos un poco más crédulos, ¿no? Y vemos, mira, si es posible, lo vi con mis propios ojos, ¿no? Y bueno, siempre habrá escépticos y siempre habrá gente que se niegue totalmente a abrir su corazón o su mente. Entonces, bueno, es parte de la humanidad, ¿no? Somos muy diversos. Pero lo importante es el mensaje de los ángeles de aceptarnos, de querernos, de reconocer nuestra gracia divina, vivir en amor incondicional, que somos seres poderosos, que celebremos, que seamos pacientes, ¿no? Diciendo que tengo una muy bella semana, ahora sí se extendió bastante este video. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. La Tunja ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!